Cómo sobrevivir Cómo calmar mi sed Cómo seguir sin ti Cómo saltar sin tren Con ese adiós tan salvaje y cruel Me deshojaste la piel La eternidad en final se quedó Y un desierto es mi corazón Ay, si volvieras a mí Me encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Que habrá cruces de ti Más que estas lágrimas Si hasta la lluvia en el jardín Toca música sin fin Insombría y trágica Hoy de judías te pido a Dios Que por el bien de los dos Algo en tu pecho se quiebra al oír A este loco que se muere de amor Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Y desataste un huracán Fuego y furia de un volcán Que no sé apagar Como olvido que fui Esclavo de ti Ya no puedo más Ay, si volvieras a mi vida Si volvieras Si regresaras por mí Sería feliz otra vez Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Sería feliz otra vez Esclavo de ti Escríbete a mi employ